¡Que lo cumpla feliz! ¡Feliz cumple! Mi amor, ¿puedes mirar acá? ¡Nacho! ¡Ey! ¡Está muy excitado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Feliz que era natural! ¡No! ¡Salió lindo! ¡Salió lindo! ¡Salió lindo igual! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Está filmando! No, tenés que sacar nada No me quema ¿Dale? ¡Fornacho! ¡Chico chim chim! ¡Fornacho! ¡Chin chim! ¡Fornacho! 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 ¡Ya está! Creo que ya está, ya está. Para mí, bueno. Para mí, el número es para mí. ¿De qué es para él? Chicos, ahora Nacho va a traer los trofeos, ¿sí? Este es el descuento con 98, 85.6. ¿De qué es para él? Nacho. Sebastián. Nacho, no hagas así de apagar, ¿eh? Ahora el segundo puesto con 93.12 es para... ¡Ivan! 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 Y el número puesto con 95 puntos es para... ¡Ven! 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 ¡Aviso! ¡Sí! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa, ahora mismo, gordo! Y el segundo puesto es para... ¡Innasio! ¡Gracias! ¡Gracias! ahora chicos Nacho va a sortear tres veces ya para el bowling gratis para que ustedes puedan jugar no, no, no está a una persona tenés que sacarlos no, 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 es mi horrible no ahora quién está ahí espere vale al tío vale al tío vale al tío ¡Bien! 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 ¡Tomito! ¡La última otra! ¡Oh, la última otra! ¡Ya veo el hermano! ¡¿Por favor?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué era! ¡Qué era! ¡Tam, tam, tam! ¡Hombre un hermano! ¡Camila! ¡Camila! ¡Camila con O! ¡Digo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bueno, chicos!